desde que desapareció el ARA San Juan y este mensaje que están viendo ustedes en pantalla que ahora lo vamos a compartir de una de las esposas de los tripulantes. Jessica Gopar, era esposa del mendocino Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes que desapareció junto al ARA San Juan en el mar argentino. ¿Qué es lo que dijo esta mujer? Bueno, fue muy dura contra el gobierno y las fuerzas armadas. Dijo que lo que han hecho es soltarle la mano a los familiares. Soy Jessica Gopar. Estamos casi a cinco meses de cumplir la desaparición del submarino ARA San Juan. Les quiero contar que el mes que viene vamos a tener que comenzar los trámites para hacer la presunción de fallecimiento. Lamentablemente, les tengo que informar que seguimos estando solas, desamparadas. Ellos se fueron, ellos subieron a ese submarino y lamentablemente nosotras quedamos a cargo de todo. A todo se refiere a las deudas, a nuestros hijos, a nuestra casa, con nuestras falencias. La gente nos ha ayudado mucho, pero quienes tienen que estar presente, que es el Estado y las fuerzas armadas, están totalmente ausentes hasta el momento. Prometieron becas para los chicos que estudian, fueron firmadas en enero y febrero y todavía no hay respuestas y las mamás que llevan a los chicos al colegio todavía siguen pagando de su bolsillo como pueden, las deudas y sobre todo las cosas que han quedado pendientes, inclusive la educación de sus niños. Quiero contarles que nada es fácil para nosotras, que nuestros esposos no eran ricos, pero el seguro de vida parte de 10.000 pesos. No hablamos de millones, les digo de verdad, 10.000 pesos. La vida de mi esposo Fernando Gabriel Santilli, cabo principal electricista, vale 10.000 pesos. Bueno, hay que continuar. Les pido que no nos abandonen, que nos ayuden, que refundan cada cosa que nosotros hacemos. Tenemos que llegar a esta instancia porque lamentablemente a cinco meses que se van a cumplir, el Estado y las fuerzas armadas nos han soltado las manos. Los hemos sido como pudimos, los hemos quedado como estamos. Imagínense, pobre, ¿no? Están en la deriva. Qué lástima, ¿no? Ellos dieron la vida por la patria y ahora la patria, que no es la gente, los abandona. Por favor, difundan este video, ayúdennos. Estamos en una situación compleja y muchas familias la están pasando muy mal. Pero cuando digo muy mal, es que casi no tienen para comer. Lamentablemente, la desaparición no salda a las deudas. Y la vida sigue, claro que sigue. Pero con todo esto cuestas. Gracias. Un saludo para todos.